Música Presenta el espacio forrajero En la Argentina protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix, el inoculante para psilo más usado Bemix, un producto Nexus Agro Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor, aseguramos la ración justa Todos los días, todo el año Buenos días En este último espacio forrajero de este 2020 Vamos a tratar sobre las estructuras de almacenaje, ensilaje Porque últimamente muchos productores tenían dudas Sabemos que la lluvia se volvió a parar Entonces llaman y nos dicen Hacemos silo aéreo, hacemos silo bolsa Cómo nos manejamos Bueno, a ver Una vez más Están los maíces sembrados Evidentemente están sufriendo Pero nada tiene que ver con la estructura de almacenaje Cuando nosotros vamos a analizar Si vamos a hacer silo aéreo o silo bolsa Hay tres puntos que son fundamentales El primero es el volumen de forraje a guardar Eso más o menos determina Y esa es la razón por la cual muchas veces Con silaje de pasturas o con silaje de invierno Hemos hecho silo bolsa Porque al tener un menor volumen a guardar Generalmente los silos más chicos Tienen mayor superficie expuesta Entonces nos convendría hacer silo bolsa Y no silo aéreo Aunque nada de eso es determinante El otro punto a tener en cuenta Es la tasa de extracción O sea, cuánto vamos a comer De ese volumen guardado Si la tasa de extracción no es tanta Sabiendo como hemos hablado Históricamente De los 30-40 centímetros diarios De capa expuesta Nosotros nos convendría Trabajar en silo bolsa Porque al tener una menor superficie expuesta Tenemos mayor tasa de extracción Respecto a un silo aéreo Ahora, también el tema de la materia seca Si la materia seca se nos complica También se nos va a complicar la compactación ¿Qué quiero decir? Que si tenemos un forraje el día de mañana Que por cuestión de sequía Ha quedado, como le llamamos nosotros Esponjoso, corchoso La confección va a ser O la compactación va a ser Un poco más sencillo Con un silo bolsa ¿Qué quiero decir? ¿Que es mejor el silo bolsa Del silo aéreo? No Todo se puede hacer De una o de otra manera Con el proceso Y el protocolo que corresponde Lo que sí tenemos que tener en cuenta Y es mandatorio Es el tiempo de almacenaje Que va a tener ese forraje Para una cuestión de seguridad Yo siempre aconsejo No pasar más de una campaña Campaña y media Con los silo bolsa en el campo Porque ya el plástico Empieza a tener permeabilidad Y eso no tiene nada que ver Con la calidad De la materia prima Sino que tiene que ver Con la calidad De O una característica intrínseca De ese plástico Lo que sí voy a decir Es que si vamos a hacer Silo aéreo Sí o sí Lo tenemos que tapar Porque no nos olvidemos Que el silo bolsa Ya viene tapado Y el silo aéreo Lo tendremos que tapar Sí o sí Para poder guardar Toda la cantidad Y calidad de forraje Que vamos a estar almacenando Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año Maya Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo Para Latinoamérica Atados en red Lo tenemos Gracias por ver el video.